Aprendizajes, comunidad, amor y fraternidad, riqueza, inclusión, corazón, casa común, que comunidad, esperanza, maravilloso y alegría, cooperación, dignidad humana, diversidad, colores, Voces EOF. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Voces EOF, un espacio donde la economía también tiene que ver con la espiritualidad y con la vida. Estamos nuevamente entrevistando y contando las historias de aquellas personas que tuvieron la oportunidad de venir a Ciudad de México a vivir la Escuela Internacional de Verano de Economía de Francisco. El día de hoy nos acompaña otro de los protagonistas, uno de los más jóvenes que tuvo la oportunidad de asistir, y él es Juan Pablo Folgar. Juan Pablo, preséntate, ¿quién eres? Para que quienes nos están escuchando y viendo te conozcan un poco más. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto tengan todos ustedes. Un gusto estar contigo, Jesús, desde Tierras Guatemaltecas, compartiendo este espacio de diálogo que busca reunir esta experiencia de la Escuela Internacional de Verano sobre la economía de Francisco y con una perspectiva tan valiosa como la nuestra, latinoamericana y de las economías para el buen vivir. Mucho gusto, mi nombre es Juan Pablo Folgar. He tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de estar estudiando algunas cuestiones relacionadas con los derechos humanos, con las ciencias sociales, y también en el área teológica también estudiado. Entonces, pues, desarrollo un poco de obra social y, pues, también les estaré compartiendo a lo largo, pues, de esta charla y diálogo con Jesús, pues, algunos de estos aprendizajes y de esta experiencia de la economía, la economía de Francisco y la Escuela de Verano. Gracias, Juan Pablo. Pues, qué alegría escucharte y tenerte desde este bello país que es Guatemala y también una voz tan joven que han dado muy inquieto desde su juventud, buscando derechos humanos, nuevas economías, también nuevas espiritualidades. Creo que nos puedes aportar muchísimo y desde ya te quiero agradecer también que nos hayas visitado en México en esta Escuela de Verano y cuéntanos un poquito de lo que significó para ti. ¿Qué aprendiste? Cuéntanos dos o tres aprendizajes que hoy quieras compartir con quienes nos están escuchando de lo que significó para ti esta Escuela de Verano. Claro, Jesús. Bueno, realmente la Escuela de Verano vino acompañada de muchas experiencias compartidas y aprendizajes enriquecedores por diversos expositores y de los cuales me gustaría compartir, pues, algunos que para mí fueron como transversales, pues, en esta experiencia. El primero, que yo meditaba que no podemos resolver una problemática que no conocemos y por lo cual partíamos desde el primer día reconociendo que vivimos en una época de cambios en la cual nos enfrentamos a una crisis civilizatoria, en la que hemos visto que el quehacer económico muchas veces ha sido influenciado por el concepto que era nuevo para mí, incluso este concepto del homo economicus, como un ser, una concepción económica del ser humano, como un ser racional, individualista y competitivo, y que descarta dimensiones, las demás dimensiones de la persona, las demás dimensiones de la sociedad, que son las emociones, la escucha, la solidaridad, y sin las cuales también no se puede tener una visión integral de la sociedad y de la madre tierra. Yo creo que este primer aprendizaje que hoy nos dejas, que lo recibiste y que hoy lo compartimos, es que no podemos solamente encasillar al ser humano como un homo economicus, es decir, como lo que acabas de decir, una persona totalmente racional, indiferente, competitiva, hoy nos damos cuenta que ese modelo que ha guiado la economía mundial, hoy nos tiene realmente en una grave crisis en todas las dimensiones, también nos tiene paralizados en cuestiones ambientales, pero también en cuestiones sociales, y ha producido y provocado grandes desigualdades. Yo creo que ese es como el primer aprendizaje que también hemos recibido quienes hemos estado en la escuela de verano, adentrándonos a mirar complejamente nuestro entorno, para poder entenderlo, y después diseñar proyectos, paradigmas, educativas, sociales, económicas, para poderlo cambiar. Definitivamente no podemos cambiar lo que no conocemos, y entonces comparto este gran aprendizaje. ¿Hay algún otro que nos quisieras compartir? Sí, claro, bueno, al hablar sobre estos elementos de economía de Francisco, se nos hablaba un poquito que hay una tensión entre la crisis, una dinámica de tensión entre la tensión y crisis, o sea, hay todos estos elementos que hemos mencionado, esta crisis, esta visión del homo economicus, abre también oportunidades de cambio civilizatorio. Y creo que ante eso hay una necesidad, como tú bien decías, de deconstruir nuestra concepción de economía, y de pensar nuevos paradigmas civilizatorios que conduzcan hacia una relación de ambientes de paz, sostenibilidad. Por ello, pues hablar sobre las propuestas y también la invitación del buen vivir que nos hace la economía de Francisco no es algo, como diríamos, sacado de la manga, sino que es algo que realmente es una fisura, como decíamos, es una oportunidad que nos conduce a un mejor futuro, que hace posible desde el día a día, y que pues también es un compromiso que parte también del individual, pero que también tiene un impacto social, que se desarrolla en comunidad. Hay un dicho que dice que nadie hace, una gaveta no hace verano solo, y creo que Economía de Francisco nos recuerda a eso, que somos una comunidad, y qué mejor que hacerlo en un contexto interamericano, podríamos decirlo, ¿no? ¡Qué maravilla que puedas recordar con tanto cariño este encuentro de 40 personas que tuvieron distintos enfoques, distintas latitudes, distintas realidades, pero que justamente tienen la capacidad, Juan Pablo, esto que tú hoy también nos regalas esta visión, de que si la crisis la interpretamos como aquella cosa que se está resquebrajando, rompiendo, que ya no es capaz de dar solución, justamente en estos huecos, en estos intersicios, en estas fisuras, como tú lo acabas de decir, hay posibilidades de buscar nuevas alternativas, y quizá estas nuevas alternativas, Juan Pablo, como lo aprendimos en la escuela de verano, quizá no son del todo nuevas, porque uno de los objetivos era regresar a la riqueza de nuestros saberes, de nuestras culturas, de otras espiritualidades incluso, que tienen mucho que abonar en estos diálogos por el buen vivir, y aportar a la construcción de nuevos horizontes económicos, desde una perspectiva latinoamericana, gracias por recordarnos, este aprendizaje muy, muy valioso, finalmente, Juan Pablo, alguna otra vivencia, alguna otra cosa que te, te gustó mucho, que emocionó tu corazón, de lo que pudimos vivir en la escuela, Claro, sí Jesús, de hecho, reflexionar un poco, o sea, en esa búsqueda constante de esa economía social, de las empresas sociales, veíamos un poquito acerca del cooperativismo, y pensaba un poco acerca de que estos procesos ubican, se nos decía que ubican a la persona sobre el capital, es decir, que el capital al servicio de la persona, y se nos mencionaba que no por el hecho de ser cooperativa tienen la sensibilidad social, y muchas veces, por ejemplo, incluso en Guatemala, se tienden a dar muchas, digamosle cooperativas, pero las cuales están enfocadas, por ejemplo, al ahorro, a los préstamos, y que al analizar su modelo, vemos que se apartan, que no se apartan de esa visión económica, individualista, y competitiva, entonces por lo cual, debemos ser promotores también de cooperativas, con un verdadero espíritu, e intención de cooperación, y que busquen ese beneficio, y esa colaboración, que permita un desarrollo comunitario, entonces creo que es como también de esos, elementos, reconocer el, como el cooperativismo, bien enfocado, y también, con un verdadero espíritu, puede ayudarnos a crear un entorno que genere, y que desarrolle un ambiente también, de promoción entre nuestras comunidades. Y esto que compartes, que es tan valioso, realmente generar grupos, productivos, grupos de economía alternativa, que si bien se llamen cooperativas o no, tengan como finalidad, el cuidado de lo común, esto, ¿qué significó para ti visibilizarlo en Quali? Cuéntanos un poco de qué, de qué aprendiste, qué viste, qué significó para ti visitar esta empresa social. Claro, ahorita que lo mencionas, este gran ejemplo que fue Quali para nosotros, el abrirse, abrir sus puertas para que nosotros podamos visitar las instalaciones, y también conocer cómo es el proceso, me di cuenta que, uno es la adaptabilidad, o sea, Quali cuando nos cuenta su historia, nos cuentan que ellos iniciaron el proyecto de Agua para siempre, que era el proyecto del agua, era como el fin principal, pero conforme el camino, ellos se dieron cuenta de otras necesidades de la comunidad, ellos estuvieron como que a la escucha de su entorno, y del otro, pues dentro de estos elementos que también veo significativos, es que acompañan a la comunidad durante el proceso, creo que es también parte de que muchas veces las comunidades están deseosas, y están dispuestas también a nuevas alternativas, y lo que uno como promotor puede realizar es acompañarlas en el proceso, por ejemplo, con cuestión de la siembra del amaranto que se nos contaban, ellos acompañan prácticamente desde la siembra hasta posteriormente, al momento de comprar sus cultivos, o sea, de comprarse a sus principales proveedores, entonces es como acompañar a las personas en ese proceso, y que cuando uno ofrezca una oportunidad, una nueva alternativa, también se abren espacios, son espacios en los cuales, como Quali lo mostraba, tienen un gran impacto social, y es adecuarse a las necesidades, pero parte de la escucha, eso me medita mucho, parte de la escucha, de ver tu entorno, ver la sociedad, y ver qué necesidades tiene, para tú poder dar una respuesta, como lo mencionábamos, pues al inicio, esa parte de escucha, que debe existir siempre. Ver la realidad, escuchar la realidad, sentir la realidad, involucrar todos los sentidos, también para poder, pues, acompañarla, como tú bien dices, tratamos muchas veces, de buscar ser superhéroes, o supermujeres, y no, se trata de acompañar procesos, a largo plazo, como lo que pudimos vivir en Quali, y Juan Pablo, la economía de Francisco, es ante todo una llamada, es un llamado, es una vocación, y tú como joven, joven teólogo, joven promotor, de los derechos humanos, joven inquieto, ¿qué significó para ti, la escuela de verano, respecto a una llamada, vocacionalmente, profesionalmente, ¿qué significó para ti, venir a México, recibir esta escuela, cómo regresaste a tu país, cuéntanos. Bueno, pues, fue mi primera experiencia, en tierras mexicanas, vengo fascinado, de la cercanía, del calor, del carisma, que tiene cada uno, y también, me traigo, una buena experiencia, realmente, ¿no? Cordialmente invitaba a regresar, si Dios lo permite, y bueno, realmente, la economía de Francisco, me hace recordar, una frase, de, bueno, de Martin Luther King, y dice que, si ayudo, a una sola persona, a tener esperanza, no habré vivido, en vano, en ese sentido, creo que la economía de Francisco, es una exhortación, a ser portadores de esperanza, para el mundo, y con el mundo, y a que construyamos juntos, una sociedad más humana, donde el desarrollo social, y el cuidado de la casa común, se encuentran íntimamente unidos, como nos hace, como nos recuerda, el Papa Francisco, por ejemplo, en laudate deum, y laudate sin, y laudate si, debemos ser promotores, de una transición económica, donde para vivir en plenitud, debemos pasar, sin lugar a dudas, como tú lo mencionabas, de una economía, que destruye, y mata, a una economía, que genera vida, y es vida en sí misma, de una economía, enfocada en la sobreproducción, y en el consumo, hacia una economía, que tiene como el centro, el desarrollo humano, y social, para ello, como decías, el conocimiento, de las raíces, de las culturas ancestrales, nos proponen realmente, nuevas perspectivas, hacia el buen vivir, frente a los problemas actuales. Gracias por emocionarnos, con esta provocación, que ha significado para ti, visitar México, tener esta experiencia, de la economía de Francisco, en la escuela internacional, y justamente esto, nos da pie, Juan Pablo, a nuestro segundo bloque, del programa, que es Voces COF, conocer las historias, de quienes están tratando, de cambiar la economía, en América Latina, y el Caribe, y hoy es conocer, un poco más de Juan Pablo, hoy tú hablabas, de esta vocación, de este sentimiento, de esta pasión, una invitación, una exhortación, a poder humanizar, la economía, cuéntanos un poco más, de ti, como joven, qué has hecho, qué has buscado, qué has investigado, qué estás estudiando, cuéntanos un poco de ti, y después cuéntanos un poco, de los proyectos que haces, y que pueden resonar, con la economía de Francisco. Claro, mucho gusto, dentro de las experiencias, que he tenido, bueno, he trabajado mucho, en el área como social, siempre me han encantado, las ciencias sociales, entonces, pues he estudiado, pues soy profesor, en ciencias sociales, y formación ciudadana, por bueno, la Universidad San Carlos, que está aquí en Guatemala, y pues ahí mismo, estoy estudiando actualmente, pues terminando, pues este año, entonces lo permite, pues la licenciatura, pues en derechos humanos, entonces, siempre me he visto, como envuelto, en estos elementos sociales, creo que, se me da muy bien, lo social, soy una persona, que me gusta mucho, trabajar con las personas, me gusta, escuchar, a los demás, también, me gusta mucho, el trabajo colaborativo, creo que cuando uno, trabaja, y en la cooperación, en la diversidad, también existe una gran riqueza, y en complemento, pues a esto, pues actualmente, estudio, estudio teología, es un poco, pues a veces, interesante, ¿no? porque pues, soy joven, y también algunos, tenía algunos jóvenes, que me han preguntado, bueno, ¿qué descubres Juan Pablo, en estudiar teología? ¿Por qué estudias teología? Entonces, bueno, estudio teología, actualmente, y en la Universidad Landívar, y eso es una oportunidad, también para mí, de conocer a Dios, creo que también, me ha ayudado a crecer, como persona, a crecer, como persona, y también, a dar un aporte, a mi comunidad, creo que una fe, situada, una fe, que está bien discernida, también te ayuda, a crecer, como persona, y también, me ha ayudado, también, a comprender, un poquito más, acerca del diálogo interreligioso, y también, el elemento, de la espiritualidad, que como personas, de ser persona, es ser espiritual, independientemente, de tu religión, tú puedes ser, una persona espiritual, una persona conectada, con la humanidad, una persona conectada, con el otro, entonces, creo que también, parte de estudiar, pues, teología, también me ha permitido eso, ¿no? Y, pues, ha sido una experiencia, también, curiosa, y que me ha pedido, como te mencionaba, discernir más mi fe, pero también crecer, como persona, ¿no? Oye, pues, muchas gracias, gracias por compartirnos, estas aventuras educativas, teológicas, de derechos humanos, que hablan, principalmente, de un joven, de un hombre, que ha aprendido, que ha aprendido también, a discernir su propia vida, como servicio, a las demás personas, y esto seguramente, te ha llevado, a implementar, algunos proyectos, este, que pueden, resonar, con esta iniciativa, de la economía de Francisco, cuéntanos un poco, de los proyectos, en los que estás involucrado, y de cómo crees, que estos pueden abonar, a un futuro más digno, y a una vida más digna, que al final, pues, es el objetivo, de toda economía. Claro, gracias Jesús. Actualmente, estoy trabajando, en una obra social, es peculiar, porque esta obra social, surge, ante una oportunidad, él, se da la casualidad, que hay unos, hay unos señores, que tenían, una oportunidad, tenían su hogar, ellos, ellos viven en el extranjero, y ellos querían, que en su casa, en una localidad, cerca de Vianueva, que es uno, es un municipio, del departamento, de Guatemala, se desarrollara, alguna especie, de obra social, un quehacer social, entonces, ellos siempre tenían, esa intención, y se, congenio muy bien, con que, pues, parte de una comunidad, de la comunidad, donde formo, se estaba realizando, en esta zona, pues, obra social, y cuando te menciono, yo, obra social, a veces, por ejemplo, hay múltiples líneas, múltiples líneas, de acción, que tenemos actualmente, y, antes de mencionar, cuáles son esas líneas, de acción, quisieras, como hacer énfasis, en un elemento, que también me ha hecho descubrir, como tú lo decías, también, economía de Francisco, y es que, muchas veces, podemos llegar, a tener la idea, de que, para hacer una obra social, tienes que tener, tal vez tú, los materiales, o los recursos económicos, muchas veces, sin embargo, muchos, muchas veces, los procesos, necesitan más bien, de que tú aportes, tu tiempo, y también, que tú hagas ciertas, como gestiones, entonces, en ese sentido, pues, las comunidades, a veces, necesitan, como bien mencionábamos, como lo mencionábamos, en el momento de Quali, también, que tú, como que acompañes, y los asesores, durante el proceso, entonces, parte de esa, como que las gestiones, de alguna manera, que más podía hacer, en esta comunidad, es, trabajamos algunos proyectos, agrícolas, diríamos, de siembra y cosecha, hay un, dentro de esa, pues, esa donación, que han hecho, pues, estas, estas personas, hay un espacio, que se adapta, muy bien, para el cultivo, entonces, hemos hecho algunos proyectos, en colaboración, con lo que es aquí, en Guatemala, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Lamentación, en los cuales, pues, tú reúnes a un grupo, de personas interesadas, y, a través del Ministerio, tú los acompañas, y se llevan a cabo, pues, capacitaciones agrícolas, ¿no? Hemos, por ejemplo, hecho la cosecha, la siembra, por ejemplo, de rábanos, pacallas, aguacate, aguacate jaz, guayaba, hemos hecho algunos huertos, también familiares, y el cultivo, también de unos hongos, que se llaman, hongos ostra, ¿no? Entonces, es como lo que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, realizas tú, este acompañamiento, y también esa gestión, y acompañas también, a las personas, en ese proceso, ¿qué has aprendido, Juan Pablo? ¿Qué has aprendido, de trabajar, con estas, estas comunidades, estas personas, esos productores? Porque hoy, tú decías, me han pedido, que me involucre, como un eslabón, más de un gran proyecto, ¿no? Que a veces, eso es importante. ¿Ellos, qué te han dejado, a ti, de aprendizaje? Claro. Bueno, yo diría, que uno de los primeros, aprendizajes, que me han dejado, es, descubrir, que en las personas, existe siempre, un deseo, de superación, y también, que existe en ellos, la disponibilidad, de, atender, hacia nuevas, iniciativas, por ejemplo, tenemos, actualmente, hay muchas, que son madres, entonces, ellas, parte de algún, mientras los hijos, están en la escuela, o, mientras los hijos, están, en las tardes, ¿verdad? Ellos también, incluso, llevan a sus hijos, y, se realiza, en conjunto, entonces, también, tú, promueves, también, lo que es la familia, ¿no? Porque, llegas directamente, a los hogares, las personas, están abiertas, a que tú, dialogues con ellos, y a que tú, también, les propongas, ¿no? Incluso, bueno, te comparto, que, les comparto a ustedes, que, parte de ese proyecto, pues, también, se ha dado un curso, de cocina, entonces, los mismos productos, que tú, cosechas con las personas, también, los puedes llevar, a darles otro enfoque, ¿no? Que es, hemos hecho algunas jaleas, tortitas, de lo que se conoce aquí, como acelga, berro, algunas preparaciones, como ensaladas, y demás, y productos que, vemos como esa especie, de economía circular, ¿no? Me recordaba este elemento, ¿no? Tú vienes, tú cultivas, y estos mismos productos, que tú puedes, te ayudan a ahorrarte, económicamente a ti, y también, te ayudan, a, tener una mejor conciencia, con la ecología, con la tierra, ¿no? Oye, pues, gracias por compartir, este aprendizaje, con quienes nos están escuchando, el día de hoy, que es estos procesos, como tú dices, circulares, integrales, comunitarios, que tienen que ver, con lo ecológico, pero también, con el alimento, con la cosecha, con la siembra, creo yo que es una gran riqueza, la que hoy nos compartes, y nos regalas, de que también, otra economía, que involucre, ese tipo de procesos comunitarios, está siendo posible ya, en territorios, como los que tú, has visitado, y has tenido la oportunidad, de acompañar, gracias por compartir, tu historia, Juan Pablo, ¿quieres despedirte, de nuestra audiencia, el día de hoy, con algún mensaje especial? ¿Qué nos dirías, a quienes están buscando, danos un mensaje, especialmente, para las y los más jóvenes, que están buscando, pues, sentido también, en su profesión, que muchas veces, tú sabes, que no es fácil, independientemente, lo que estudies, creo que, cada vez, es más difícil, encontrar un verdadero sentido, y una proyección, con trascendencia, en lo que significa, nuestro quehacer, en la vida, como personas, y como profesionistas, regálanos, un último mensaje, por favor. Muchas gracias Jesús, pues a manera de cierre, yo diría que, hablar sobre la vocación, la vocación, es una elección, y tú debes elegir, aquello que te haga, sentir bien, como persona, pero que también, te haga sentir bien, con los demás, cuando tú te sientes, a gusto, en un lugar, tú también, proyectas eso, hacia los demás, entonces, hay que tener mucho, siempre, en mente, lo que proyectamos, hacia los otros, y creo que, algo que nos recuerda, economía de Francisco, es que, en el día a día, en lo que tú realizas, en la manera, en que consumes, los productos, en la manera, en que consumes, el cereal que compras, los productos, que eliges, cuando vas al supermercado, tienen un impacto, también, porque, la economía, si bien, tiene un productor, tiene un consumidor, y en eso, también nosotros, intervenimos muchísimo, al igual, también, que no tengamos miedo, a involucrarnos, en elementos, en proyectos sociales, sin lugar a dudas, como jóvenes, creo que tenemos, grandes capacidades, hay muchos proyectos, incluso, que necesitan, mucho apoyo digital, que tú promuevas, a través de las plataformas, a través de las redes sociales, hemos visto el impacto, que tienen, en la actualidad, las redes sociales, y que tú, como joven, con esos conocimientos, también puedas aportar, eso también es un aporte, a veces, creemos, que hay muchas cosas, que tenemos que hacer, que podrían, pensarse, que tienen que ser, muy grandes, pero que tú hagas, y que tú hagas, un post, que te hagas cargo, de una red social, eso también es grande, y también tiene un impacto, no hay, elementos pequeños, no hay, grandes y pequeños, en el quehacer social, todos contribuimos, hay una frase, creo que si no estoy mal, me corriges Jesús, creo que es de, Madre Teresa Calcuta, que dice que, el mar, sería menos, si le faltara una gota, entonces yo creo que, también es ese elemento, o sea, dentro de más, aunque sea una gotita, aunque sea algo, es parte del mar, y forma parte, y contribuye, todo suma, creo que esto es clave, y fundamental, para quienes están escuchando, y que tienen ganas, de involucrarse, pero que tienen pánico, por decir, oye, pues yo no sé producir, yo no se me ocurre, una idea de emprendimiento, yo nada más, me gusta hacer esto, pues eso que te gusta hacer, y eso que para lo que eres buena, para lo que eres bueno, seguramente es necesario, en un proyecto, que ya está, implementado, avanzado, es decir, articulémonos, con nuestras pasiones, articulémonos, con nuestros talentos, y por qué no también, articulémonos, con nuestras creencias, de aquellas personas, que creemos, que el mundo puede ser mejor, si realmente, apostamos, por principios, tan elementales, como el bien común, la justicia, la solidaridad, gracias Juan Pablo, por estar con nosotras, y con nosotros hoy, en Voces EOF, un espacio, donde la economía, tiene que ver, con la espiritualidad, y con la vida, gracias por compartir, tu mensaje, y bueno, pues ha sido un placer, escucharte, gracias a quienes, nos han acompañado, nos vemos, en el siguiente episodio, hasta luego, pensamiento social cristiano, compromiso, para transformar el mundo, en el siguiente episodio, en el siguiente episodio, en el siguiente episodio, que se recibe, Gracias.